Buenas, estamos en el Centro Actual Láser Zamora. Hoy queremos enseñarles cómo funcionan nuestros tratamientos. Se hacen con láser frío y son indoloros. Como pueden ver ustedes en esta demostración, el paciente no sufre en ningún momento. Cualquier persona de cualquier edad puede utilizar nuestros servicios. Los tratamientos de los que disponemos en este momento son tratamiento antitabaco. ¿Quiere usted dejar de fumar? Nosotros le ayudamos. ¿Sufre de migrañas o cefaleas? ¿Tiene dolores frecuentes de cabeza? Tenemos la solución. ¿Duerme mal? ¿Siente el estrés a diario? ¿Necesita controlar su peso? Pase por nuestro centro situado en la calle Churruca, número 37 o llama a nuestros teléfonos 980 524 300 o 628 560 298 y le informaremos.